¿Alguna vez te ha explotado un creeper? Eh, este, sí Pobre cosita fea Oye, ya que lo preguntas, a mí también Sí, casi te pregunto El día de hoy veremos qué tan capaces somos de aguantar las explosiones de un creeper Y o creeper cargado también ¡Saludito! Vale, vamos a sacar un creeper normal Si vamos a ponerse en survival Yo creo que estamos de acuerdo que con una armadura Bueno, que primera, que estamos de acuerdo que calato voy a morir Vamos a ver con una armadura de cuero Que estoy casi seguro que también voy a morir Nos ponemos armadura de cuero No veo nada, huevón Y nos ponemos acostado al creeper ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vale, valí, verga Y de hecho mi compañero aleano también Ok, con armadura de cuero Definitivamente no te enfrentes a un creeper Vale, ahora probemos con la siguiente Que creo que en realidad sigue la de oro Pero bueno, voy a poner la de cota de mayas Hay algunos que dicen que la de oro te protege más Y no sé qué verga Bueno, survival, ponemos esto por aquí Tenemos la armadura de cota de mayas Después, la de oro Ya te digo que con la de oro no voy a aguantar Ni el pie del creeper Espera, espera, me faltan las botas Ahora sí Efectivamente Ahora, esta de aquí no estoy seguro en realidad Me parece que voy a quedar con poca vida Después de la hierro No sé qué dicen ustedes A ver ¡Oh! No, no puedo aguantar ni siquiera con full hierro A ver, con la de diamante Tengo que aguantar sí o sí Vamos, la de diamante es clave A ver, si no aguanto con la de diamante Empiezo a pasar un poquito A respetar más a los creepers, eh Ojo, estoy full diamante ¡No me digas! A ver, chicos Queda un último intento Porque estoy en la 1.16 Y... ¡Sale! Arruinaste lo épico Bueno, iba a ponerme la armadura de nederite Obviamente Quiero ver si efectivamente Este de aquí vale más la pena Que la del... ¡No, niñito! ¡Vete, brum! ¡Niñito! Ok, con ninguna armadura podemos aguantar Una explosión de creepers De hecho, esto me sorprendió mucho Porque pensé que a partir del diamante Aguantábamos, eh Ok, acabo de encantar Una armadura de cuero Tiene protección contra explosiones 4 Es la más básica de todas A ver si este nos protege ¡Amigo! Ahora sí Y esto que es la más básica, eh Para que vean lo importante Que son las... Los encantamientos Vale, ya sabemos que sobrevivimos a 1 Vamos a poner 2 Voy a esperar a que se me cure toda la vida Vamos a ver si... De repente uno explota Y los demás mueren No sé cómo funciona ¡No, güey! ¡Uy, no! ¡Uy, güey! Tiene que enfrentarme a 4 ¿Podré? A ver 4 creepers, eh Vale, vale Sí, uno nomás explota Y los demás mueren Ok Ahora ya sabemos Que con protección contra explosiones 4 En toda la armadura Eh, con una roda de cuero ¡Ojo! Resistes una explosión de creeper tranquilamente ¡Pum! En toda la cara Ahora la pregunta es ¿Podría aguantar a un creeper cargado? A ver Me voy a comer una manzana dorada Porque sinceramente no creo que aguante Para tener 2 corazones extras, ya A ver Vamos a ver Explótame ¡Oh! Ahora a probar de nuevo ¿Ustedes qué dicen? Con una de hierro Con una de oro Con una de cota de mallas Voy a ir probando hasta con cuál Puedo aguantar, ¿sí? Yo digo que con la de hierro Alcanza, eh Pero igual voy a ir probando De hecho Estoy tan seguro Que no voy a pasar de la del diamante Que ni siquiera me molesté En encantar la armadura de nederite Así que vamos a ver Ahora voy a invocar Otro creeper cargado Para probar Ok, aquí tenemos a nuestro sujeto De prueba número 2 ¡No, no! Se murió Armadura de oro ¡Mátame! Tranquilos No esperaba nada de eso Vale, chicos Intento con cota de mallas ¡Bum! Ok De aquí no pasamos Según yo, eh Ok, nos tenemos Poción de vida Y nos metemos ¿Sobrevivimos o no? ¿Sí o no? ¡Uy, no! ¡Qué virga! No sobrevivimos, weón Ahora ya me da miedo Con una de diamante aguantaremos O sea, ojo No he encantado la de nederite Porque literal En serio Creí que nos íbamos a caer En el de hierro Tanto bajas, weón Tanto bajas ¿Qué comiste, weón? A ver Diamante, eh ¡Ojo! Ni cagando La prueba real El último La maestra La irrepetible La indeseable ¿Podré sobrevivir ¿Podré sobrevivir con esta armadura De nederite A un creeper cargado? ¿Se podrá, chicos? ¿Podré ver con el casco? ¡Abrir weón en el próximo episodio! ¡Bala! No me tira A ver ¡Oh! Ok Ok, 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 ok Entonces No hay manera de aguantar La explosión de un creeper cargado Vale, chicos Ahora voy a intentar aguantar la explosión Con algo mucho mejor que la nederite Algo imposible Infalible Botitas de cuero Así es No estoy loco Solamente voy a intentar Con estas botitas de cuero A ver si puedo Aquí tengo a mi Caosita Esplata me peco un chico ¿Por qué? A ver, ¿por qué creo que con las botas puedo sobrevivir? Porque tengo Protección contra explosiones nivel 100 Ojo, eh Le voy a poner a nivel 1000 A la protección contra explosiones Protección contra explosiones nivel 1000 Con esto tengo que aguantar una explosión de creeper Así están unas botas de cuero, weón Vamos a ver Vamos a invocar a un creeper Tenemos protección 10.000 Me bajó Uh, poquito nomás Bueno, sabemos que con unas simples botitas podemos aguantar Del 10.000 Le metemos a ver un cero más 100.000 100.000 Protección 100.000 A ver un creeper ¿Cuánto me bajará? ¡Uy, no, no, no! Espera No Oh Ok No morí Chicos, lo que estaban esperando Armadura de nederite Protección contra explosiones 100 Bien Vamos a comer un poco Ah, me cogía Me cogía Uy, esa cogía Uy, bueno, me bajó 3 corazones Igual Sigue haciendo un poco de daño, eh Pero ahora la pregunta es ¿Sobreviviré a un creeper cargado? Vamos a esperar a que cargue Y veamos si sirve o no 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 Ok Tenemos nederite Protección 1000 Me comí una manzanita que me da dos corazones extras Pero vemos Uff Me dejó corazón y medio Si no me tomaba la manzana me mataba ¿Tan poderoso es un creeper cargado? Ahora que sabemos cómo sobrevivir a un creeper cargado Vamos a ver si podemos sobrevivir calatos Solamente con un escudo Un creeper normal Vale Si, no me hizo absolutamente nada De nuevo aquí Ok No me hizo absolutamente nada Ok, aquí tenemos al creeper cargado Y mi escudito Como debe de ser Vamos a defendernos Oh ¿Tan o pesta el escudo? What? Ok, sin duda alguna El escudo rompe todos los encantamientos de protección contra proyectiles Sinceramente Así que chicos Conclusión En vez de encantar tu armadura con protección contra explosiones Solamente lleva un escudo siempre que puedas Y los creepers no te van a hacer Tipo puedes ir calato No te van a hacer nada Siempre que tengas un escudito Y obviamente lo gustes bien Así que bueno Este fue un video medio random Y un poco rápido Porque la verdad es que tengo que Porque la verdad es que quería hacer stream Hoy día que hago streams por Twitch Por si te quieres pasar Pero si quieres que haga más videos así O si se te ocurre otra comparativa De repente, no sé Prueba con este encantamiento O prueba que tan resistente eres Con, no sé Con caídas O cosas así Déjenlo en los comentarios Y yo trataré de hacer alguno que otro en estos días Espero mucho que les haya gustado Chicos Like, favoritos, comenten Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!